Tiro libre, señores, puede ser el momento exacto para marcar el empate. Se prepara que seque el número 7 para el Sporting Cristal, Gonzalo Mendoza. Sí, vamos contigo. Sí, hay detalles, Richard. Usted decía, ¿dónde están los chicos del Nacional? Efectivamente, ahí están en la puerta de ingreso entre la curva y la preferencia, Richard. Ahí, junto a la ambulancia, están expectando este partido los chicos del Nacional, junto a su técnico. Perfecto, gracias. El tiro libre, ahí está. Gol, 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 Mendoza, qué pedazo de gol, insista, Mendoza. Gonzalo apareció muy concentrado ahí con ese perfil derecho. Te lo dije, te dije, Marcelo, está el momento ideal para el empate 1-1. Bueno, qué tremendo golazo que hace de tiro libre, de pelota quieta, señores. Gonzalo Mendoza, que saque el número 7 cuando el reloj, el cronómetro, anunciaba 7 minutos de esta parte complementaria. Empato nomás en el Sporting Cristal. 1-1 está el partido en nuestros cuartos de final. Terrasas, gran jugada, sí, chavito.